Buenas noches Si van a ir Sería bueno por acá Aquí está esta mesa Pueden sentar aquí en cualquier silla Por allá hay otra Ah, está este barco también Si quieren sentar ahí Están también a disposición No, 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 no Bueno, buenas noches ¿Cómo están? Bienvenidos a Lo de Porque Quiero En una nueva etapa Aquí estamos en Mientras Tanto Calle 9 O Mientras Tanto estamos aquí con Calle 9 O Lo de Porque Quiero Mientras Tanto Vamos a ser acá con Calle 9 Como quieran El asunto es que estamos en un plan De irnos juntos Calle 9 Y Lo de Porque Quiero Sino que siempre hemos estado juntos Lo de Porque Quiero nació Calle 9 Entonces decidimos empezar acá Por las noches Y hacer acá lo de Porque Quiero Entonces Bienvenidos como a esta nueva etapa Como siempre yo aquí no quito mucho tiempo Yo simplemente Cuento lo que va a pasar esta semana Y este mes que hay muchas cosas Esta semana El jueves Por el El festival de cine indígena Hay un convoyente acá Y viene un chileno Que es Alfredo Seguel Espero que se diga así Y él nos va a contar sobre el pueblo mapuche Le puso el pueblo mapuche Historia, comunicación y resistencia Entonces él nos va a contar como toda esa historia el jueves acá Hoy tenemos a Álvaro Cano Alfredo Seguel Álvaro Cano con el círculo solar Me gustan mucho estos temas Y yo creo que por lo menos Bacano Y ya Álvaro como siempre aquí El aporte es voluntario Pasa el tarrito El que quiera aportar algo Por lo que quiero Por ahí le llegará Bienvenidos Y espero que disfruten mucho Álvaro Por lo tuyo Gracias Bueno Buenas noches Bueno entonces La idea de lo que vamos a hablar hoy Les quiero comentar o compartir un poco Es una historia Que llevamos ya hace varios años Un grupo de gomosos de la astronomía Que más que estudiar un poco más Digamos como de los libros y todo Tratamos es como de vivirla De vivir la astronomía Entonces curiosamente En vez de avanzar digamos Como hacia el futuro de la astronomía Nos hemos ido hasta hacia atrás Hacia la astronomía antigua Hacia preguntarnos Cómo hacían los antiguos Para ver el cielo Cómo hacían esos mismos Para medirlos Ponerlos en los problemas En que ellos mismos Se ponían Al principio Porque hoy en día Y pasa también Con uno y con los chicos Ya muchos de esos problemas Están ya resueltos Entonces simplemente Damos la respuesta Pero es muy bacano Poder vivir Esa respuesta Cómo llegaron a ella Entonces parte de esa estrategia De encontrar esa respuesta De vivir la astronomía Y todo es Algo que nosotros hemos llamado El círculo solar Que es construir Un observatorio Antiguo Como lo hacían antes ¿Cierto? Ustedes de acuerdo En el mundo Hay diferentes Digamos evidencias De esos observatorios De esas miradas al cielo El más conocido Digamos como de esos círculos Es el Stonehenge ¿Cierto? El círculo de piedra En Inglaterra ¿Cierto? Aquí aparece Un círculo Que tiene pues Además de su origen Un poco místico También tiene sus alineaciones Digamos Astronómicas Con las salidas Y puestas del sol Creo que vamos a ver Un poquito de eso Se han encontrado Recientemente Otros círculos En otras partes Aquí hay uno Que se llama El círculo José No es muy conocido En Alemania Que no es en piedra Pero fue en madera Obviamente la madera No está Pero aparecieron Se encontraron Fue los huecos Donde estaban Los trozos de madera Y fue reconstruido Aquí está Fue reconstruido Aquí se ven La madera Obviamente es un sitio Muy visitado En Alemania Y también tiene alineaciones Con salidas Y puestas solares Porque va a ser muy importante Conocer el camino del sol ¿Y en América qué? Los de aquí No veían eso Claro que sí Aquí hay una muestra De ello Esto es en Perú Que se llama El observatorio El Chincanillo Donde El observador El astrónomo De la época A partir de aquí Y sobre una montaña Construyeron Unos muritos artificiales Sobre los cuales Veían pasar Veían el camino del sol Porque es que resulta Que si uno observa el sol Eso sale todos los días Por el mismo lugar ¿Sí o no? ¿O no? ¿Han observado? Un ejemplo Hoy salió Al lado de un arbolito Por ejemplo Al lado derecho de un árbol Mañana saldrá Al mismo lado derecho De ese árbol O un poquito más alejado O un poquito más cerca Si uno hace ese tipo De observaciones Uno ve que el sol Recorre un camino En el horizonte Uno siempre sale Por el mismo lugar Incluso hoy Uno se va dando cuenta Que hay ciertas Epocas en el año En que Hay más luz O amanece más temprano Como dice uno O se oscurece más tarde O se anochece más temprano O se oscurece más tarde ¿Cierto? Esas son las cosas Que uno se da cuenta Pues al menos En nuestro Lugar de observación Que digamos En este caso Sería Medellín En latitudes O en lugares más altos En el globo terráqueo Ese tipo de cambios Son más drásticos Que dan origen A las estaciones ¿Cierto? Pero aquí Pues simplemente Tenemos ese periodo De sequía Y de lluvia Entonces ese tipo De observaciones Y de registro De los caminos del sol Se ha visto En diferentes partes Del mundo Acá hay otros ejemplos De eso Eso es en Arizona Se llama la casa Lo que se ve como El Gran Chaco Se llama la casa redonda La cual tiene Alrededor de las ventanas Sobre las cuales El sol Entra por esa ventana Un día Especial en el año ¿Qué día? Un día que puede ser Digamos para Nuestros ancestros La época de cosecha De siembra La época de lluvias O sea Todo era En relación El cielo Con la tierra O sea ¿Qué es lo que Viene? ¿Qué es lo que Está pasando allá? ¿Y qué es lo que Está pasando acá? ¿Cierto? Porque hay El motor Y miren que Todos estos Están muy relacionados Con el sol Por eso lo llamamos El círculo solar Porque el sol Es el motor De todo Es el motor De este planeta De esta nave espacial Como a veces Que llamamos nosotros En el espacio Es el sol Sin el sol No, esto no se mueve Esto no camina La naturaleza ni nada Entonces Por eso Muchos de los observatorios Y de todo esto Están dirigidos Como al sol La luna También es muy importante También hay observatorios lunares Pero digamos Que los que más Se han observado Son con respecto Al sol Si tienen alguna Pregunta o algo De una Antes de que Digamos Nos vayamos Aquí hay una Muy bonita Que es en Escocia Que incluso Los que vieron La película Valientes Aparece La de Pixar En la película Aparece ese observatorio Esa también es de piedras Y también Esas piedras Están puestas De cierta manera Aquí hay otros Incluso hay unos En el agua Un círculo En el agua Aquí pues se ve Una salida del sol En el círculo Señalando Un punto en especial En el horizonte ¿Verdad? Aquí en Colombia En especial Ahí también hay observatorios Este no es circular Este más bien Es señalando En línea recta Se conoce como El infiernito Queda en Boyacá Cerca de Moniquirá Le dicen el infiernito Pero no porque Los indígenas Nativos Los muiscas En especial Le dijeran así Sino porque Cuando llegaron Los españoles Y especialmente Los sacerdotes El símbolo Que ellos tenían ahí Eran falos Entonces eso era Pues iba en contra De la religión Y de todo ese tipo De cosas De la expresión De la sexualidad Que aquí Para nuestros indígenas Era muy natural Para ellos no Entonces decían Eso es el infierno Un montón de falos Hay puestos en la tierra Eso es el infierno Entonces se quedó Ese nombre Pero es Digamos un bautizo Español Y religioso Como tal Lo que significaba Para ellos Era la comunión La fecundidad Entre la tierra Y el cielo Por eso los falos Entonces muchos de ellos Han sido tumbados Los rompieron Los cambiaron de lugar Quedan muy pocos Digamos Flectos ¿Cierto? Señalando pues Como esa comunión Pero hay otros Que todavía continúan Unos pequeños Unos alineaciones pequeñas Que van a apuntar A las salidas Y puestas del sol Sobre una montaña Aquí Un gran Uno de los Investigadores De ese lugar Dice que No es casualidad Que el 24 de junio Día del solsticio Vamos a mirar eso El sol Visto Desde la llena de piedras Se levanta exactamente Sobre la laguna De Iguaqué Lugar sagrado Donde según la mitología De los muiscas Surgió la diosa Machué Prohibitora De los indios De esta comarca ¿Cierto? O sea Las alienaciones No son Digamos Fortuitas ¿Cierto? Tienen alguna razón De ser En todos Esos tipos De observatorios O sea Que en los muiscas También observaban El cielo Tenían relación Con el cielo Aquí hay un otro Que hoy en día No existe También fue quemado Por los españoles Se conoce como El templo del sol En Sogamos De los muiscas Aunque hoy en día Existe una Réplica Una reproducción De lo que se creía Que era El templo del sol También Con ventanas Alineadas A las salidas Y puestas Del sol Como tal Y los cogi En la tierra nevada De Santa Marta Sus casas Pues sus chozas Como tal También están Alineadas Con el sol Con nuestras salidas Y puestas Del sol En especial Con un día Que parte sucede Que nos sucede A nosotros En los países Que vivimos En el trópico Es que hay un día En el que El sol Está exactamente Encima de nuestras cabezas O será todos los días Que el sol Está siempre encima Al mediodía Este tipo De observaciones Que uno puede hacer Uno se va a dar cuenta Que el sol No siempre Al mediodía Está encima de nuestro Él está O muy al norte O muy al sur Solamente En dos días Del año El sol Está exactamente Sobre nosotros Esos dos días Son dos días Sagrados Para las culturas Se conoce El día En que al mediodía No hay sombra O también Se le dice Como el día Sin sombra O sea Al mediodía Cuando usted se para derecho Todos los objetos Verticales Ese par de días No hay sombra No generamos sombra El resto del año Usted genera sombra ¿Y cuáles son los días? ¿Cuáles son los días? Esa es parte del ejercicio Encontrarnos Porque se trata de eso De vivir el conocimiento Y de encontrarlos Pero bueno Le voy a decir Uno de ellos De su favorita El 6 de septiembre Hay que encontrar el otro El otro si es En abril Algún día de abril Ya con eso Hay otra pista En algún día de abril Usted a mediodía No sé Sale Voy a mirar Tengo o no Tengo sombra Ahí Para los Kogi Es muy importante Ellos Sus casas Tenían un Un agujero aquí Que ese día Ese día cambia No es Porque yo le dije Que el 6 de septiembre Es aquí en Medellín Si se le va para Santa Marta Catarina Ese día cambia Ese día cambia Depende de la latitud O sea Depende del lugar En el que estemos ¿A dónde paro? ¿A dónde paro? ¿A dónde paro? Por ejemplo Cuando Nos abrimos Del trópico Digamos De los 23 grados De la latitud ¿Esas partes Del norte O del sur ¿Tienen días sin sombra? No Existe lo que llamamos Yo me acuerdo Si me acuerdo Del colegio La sana tropical De la tierra ¿Cierto? También es donde Tiene el trópico De cáncer Y el trópico De capricornio El sol Tiene un camino Ahí podemos Nos podemos Adelantar Entonces un poquito Para que veamos eso Primero para hacer Un observatorio Para que necesitamos Un horizonte Un horizonte Sobre el cual Observar Salidas y puestas Del sol Y ahí voy a conectar Con lo que debe estar ¿Cierto? Entonces vamos a ver Lo que estamos hablando ahora Que el sol no siempre sale Por el mismo lugar Un día sale muy al norte O muy al sur Esto sucede En una banda O sea Él no siempre Él como menos puede decir Ah se va muy al norte Entonces él va y da la vuelta No Él va muy al norte Muy al norte Digamos que este es el norte Para nosotros Y se devuelve Luego va muy al sur Y se devuelve Si uno Que hay un punto medio ¿Cierto? Hay un punto medio Ahí como entre los dos extremos Si uno meide ese punto medio Ese punto Medio Y los extremos Eso le da Alrededor de 23 grados y medio Eso es lo que llamamos Los trópicos Los países que están En el trópico de Cáncer En el trópico de Capricornio Son países en los cuales Existen días sin sombra Países que van Que tienen altitudes De más de 23 grados En estilo Nueva Yo creo que tiene 45 Madrid Londres 50 Son países donde Nunca Van a tener el sol Encima Que esa es como La repercusión Ellos nunca van a ver El sol encima de ellos Al mediodía Ellos siempre lo van a ver Si estamos en el infierno norte Siempre lo van a ver al sur Siempre Lo mismo va a pasar De río de Sao Pablo Que tiene 23 grados Hacia más al sur Por ejemplo en Buenos Aires Ellos nunca van a tener El día sin sombra Ellos siempre van a ver El sol Al norte Sus sombras Si uno se guía Con las sombras Sus sombras siempre Van a dar al sur Lo mismo del norte Sus sombras siempre Van a dar al norte Porque para ellos El sol siempre Va a estar al sur Para nosotros Y es una cosa Muy bonita Y que nuestros ancestros Se dieron cuenta Nuestras sombras cambian En una época del año Y eso es una parte De lo que es La propuesta de los Que les hago es Nuestra sombra cambia En una época del año Nuestra sombra Al mediodía Da al sur Y en otra época del año Da al norte Y dos días No hay sombra Entonces si uno Hace ese seguimiento De sombras Pues mirar eso Ah, ¿cómo así? Nuestra sombra cambia Al mediodía Al mediodía Exacto Va cambiando Entonces Ese camino del sol Esos puntos extremos Bueno Se llaman los solsticios Solsticio Significa sol quieto O sea, yo voy Registrando Estamos haciendo Ese seguimiento del sol Y voy viendo que el sol Se va moviendo En el horizonte Llega un punto Y como que se queda quieto O sea, no sigue Uno diría Puede seguir Pero no Se queda quieto Y se devuelve A ese punto extremo Se le llama solsticio Dura alrededor de dos días Y se sucede Para nosotros El 21 de junio El otro solsticio Tal Se devuelve Va muy al sur De eso me dicen Va a seguir Si no sabemos de él Y no, paró Y se devuelve Es como si el sol Hiciera Las veces de péndulo En el horizonte Va Vuelve Va Y vuelve Incluso Si uno hace el ejercicio De tomarle las velocidades Se va dando cuenta Que el sol Parece un cambio De velocidad Es como un carrito Cuando él está por acá Tiene velocidad cero Y a medida que se va acercando A este punto medio Va muy, muy, muy rápido Luego va disminuyendo Disminuyendo Despacio, despacio Muy rápido Despacio Rápido Despacio Parece Pero son observaciones Que uno puede hacer Durante un año Y darse cuenta de eso Que es parte de lo que vamos a mirar ahora Con que lo vamos a hacer Al punto medio Se le conoce Como el equinoccio Que es Hace poquito El 22 de septiembre O el equinoccio El 21 de marzo Y el 22 de septiembre Son Los únicos días Del año En que el sol sale Exactamente Por el punto cardinal Oriente Uno dice Ah, ¿por dónde sale el sol? Ah, por el oriente ¿Cierto? Entonces la respuesta De una Pero no es cualquier oriente Sale sobre el horizonte oriental ¿Cierto? A veces sale muy al norte O muy al sur Pero el día Que sale exactamente Por el oriente O el 21 de marzo O el 23 de septiembre Eso lo sabían Muchos de los antiguos Esas ventanas De las que les comenté ahora Estaban alineadas Con esos puntos Con esos Con el Tratando de encontrar O de registrar Cuándo era el equinoccio Ah, listo Cuando el sol Entra por esa ventana Es el equinoccio Y cuando llega el equinoccio Hay que sembrar Por ejemplo O se acercan las lluvias Por ejemplo El día sin sombra Era muy importante Porque después Del día sin sombra Se vienen las lluvias Y si no se dieron cuenta Después del 7 de septiembre Mitad de septiembre Después se empezó a llover Ahorita Había otra hora De calor y todo Pero digamos ¿Por qué? Porque es que El sol es como El tren De las lluvias El sol va El sol se va moviendo Y detrás van las nubes Porque el sol va calentando Y va evaporando Y detrás se van formando Las nubes Entonces el sol es el que manda Manda en el clima Pues hasta que Cambia el climático Y nosotros Pues hemos alterado ciertas cosas Pero El que manda en el clima Es el sol Entonces el sol va calentando En ese camino De ida y vuelta Va calentando la tierra Se va evaporando Y tenemos más nubes Entonces detrás de él Viene la época de lluvia Calor Y lluvia Entonces para eso Era muy importante Poder saber Hombre ¿Cómo es que se mueve el sol? Para poder prever Cuando hay que sembrar Cuando hay que cosechar Hay que arreglar las cosas Las Las Chosas Sobre todo con los ríos Los indígenas Sabían muy bien El ciclo de los ríos Sabían cuándo Se venían las inundaciones Nosotros no hemos podido Con eso Todos los años Es lo mismo Se siguen llevando A las mismas casas Se siguen llevando A las mismas Los ríos Porque sabían Cuándo era que Se venía una creciente Nosotros seguimos Siendo como ostinados Y ahí seguimos Queriendo le quitar Una pedazo al río Y el río no Esto es mío ¿Cierto? Pero bueno Entonces parte De la estrategia Que les quiero comentar Un poco de esto Es Vamos a construir Un observatorio Vamos a tratar de construir Un observatorio antiguo Como lo habrán hecho Todos nuestros ancestros Incluso en todas partes Del mundo Como empezaron A hacer estas casas Que incluso Nos Nos aterramos De sus alineaciones Con los mismos egipcios Los mismos Ay ¿Cómo así que esta gente Era capaz de hacer Una construcción De tal manera Que El día del equinoccio Solo entraba Exactamente por la ventana Incluso nuestras abuelas Sabían de esto O sea Nuestras abuelas Sabían de estos movimientos Porque ellas sabían En qué época del año Habían que cambiar Los muebles de lugar Porque Ah es que por esta época Al entrar el sol Entonces se me dañan Los muebles O las matas Las cambiaban En las tiendas Ellas inconscientemente Sabían de eso Saben cómo se mueve el sol De pronto hoy en día Estamos tan encerrados Que nos olvidamos de esto Pero ellas sabían Cuándo había que mover Los muebles Porque se los dañaban Solo las plantas Ahí está eso Eso es debido a eso Por ejemplo El 21 de junio Para los países Del heliferio norte Como nosotros Se le conocen Como el solquicio De verano O sea Ahí El día es un poquito Para nosotros Es un poquito más largo O sea Las horas de luz Son un poquito más largas De lo normal Ese es el día Por ejemplo Que son las 5 y media De la mañana Y hay mucha luz O son las 7 de la noche Y todavía está Muy iluminado el cielo Eso pasa en Esto es junio Junio, julio, agosto Que es la época de verano Para muchos Y en los países Más al norte Se enloquecen ¿Cierto? Porque hay mucho luz Mucho sol Y eso anochece Como a las 9 de la noche O hasta las 10 de la noche Y todavía hay luz Amanece a las 3 de la mañana ¿Cierto? Ahí las latifrices Son muy grandes O sea Ahí se ven las estaciones Caso contrario Pasa en diciembre En el 21 de diciembre Se anochece mucho Más temprano Que es Ya bueno Nosotros nosotamos Porque nos toca navidad Estamos muchos en vacaciones Y son las 6 de la tarde Y ya está todo oscuro Entonces vamos a bailar Y todo Y la rumba Porque ya estamos en diciembre O sea Uno cuenta de eso Por eso Incluso Parte de lo que hemos estudiado Un poco de eso Es el origen Del día de las velitas Cuando uno Y es parte incluso De la cultura inca Los incas En el Machu Picchu Tienen un gnomon Un gnomon de piedra Que es un palo Un palo clavado en la tierra Sobre el cual Medían cosas Hay un gnomon en piedra En Machu Picchu Y hay un ritual En la época de junio Porque para ellos Esto que pasa Esto que estoy diciendo acá Que es Sosficio de verano Y sosficio de invierno Se invierte Si uno está En el inferio sur Pero pues Para nosotros En junio, agosto Junio, julio, agosto Es verano Un poco pues para nosotros Para los del sur Es invierno O sea En Argentina Estará en invierno Que es en el inferio sur Para nosotros En diciembre Es invierno O sea Papá Noel La nieve Pues que hemos importado Entonces el ritual De la nieve Pero para Argentina En Argentina Estará en verano ¿Cierto? Estará en plenas Vacaciones de veraniecas Les coincide con la época De diciembre Cambia Bueno pues Entonces lo que les iba a decir Los incas Este junio Era muy importante Porque como era En invierno Ellos pensaban Que el sol Se iba a ir para el norte Como en invierno Las noches son más largas O sea La noche era más temprano Ellos pensaban Que el sol se iba a ir Y iba a aparecer La oscuridad perpetua Entonces construyeron Un nomón Se llama En Inti Guala Inti es sol Entonces hacían un ritual De amarrar el sol Para que no se siguiera Yendo en el horizonte Y se perdiera Y digamos que Quedara toda la oscuridad perpetua Entonces hay un ritual Muy bonito Todavía existe Todavía lo hacen Los incas Todavía nativos En la época Del 21 de junio En Machu Picchu De amarrar el sol Entonces ahí lo relacionamos Lo hemos relacionado Un poco también Con el día de las velinas Como en diciembre Las noches son más largas Entonces los pueblos Pensaban que eso Lo mismo Que las noches Iban a ser perpetuas Que ya el sol Iba a volver Entonces se encendía Una vela Se encendían llamas Tratando de volver A invocar al sol Para devolver Y ahí viene un poco Pues como Hoy en día Viene la religión Y lo mezcla Con esas fiestas Que ya existían Y le mete pues Que el día de la virgen Y ese tipo de cosas Pero ya eran cosas Que existían acá Lo único que digamos Que no pudieron Digamos como modificar Fue con el Halloween El Halloween Es una fiesta Que invita A que se acerque El invierno ¿Cierto? Y ese sí No lo pudieron Digamos como modificar Todavía así Todavía Los celebramos El día del Halloween Que está pronto Bueno Vamos a construir Vamos a tratar De construir un observatorio De vivir Esas observaciones Hay muchos problemas No es tan fácil Y eso es parte Pues como De lo bonito De esto Poder hacerlo Y vivir Meterse en esos problemas Que ellos tuvieron Que resolver En algún momento Entonces primero Un nómo Un palo Si se conoce Como nómo Es un palo Vertical Clavado en la tierra Entonces primero Entonces aquí Voy a poner Uno Más o menos ¿Cierto? Se va a hacer Nuestro Nómon central Que en el caso De Stonehenge Y de las casas Va a ser el centro El centro Digamos De la energía El centro Que nos va a unir A todos Alrededor De la observación Primer problema Con esto Es garantizar Que está vertical ¿Cómo garantiza Uno que se usa vertical? Primero Antes Un terreno Totalmente horizontal Entonces Otro problema Garantizar Que el terreno Estaba horizontal ¿Cómo se hacía antes? Hoy en día Ah no Hay un nivel Sí pero Entonces ¿Cómo se hacía? Antes De los niveles Y todo ese tipo De cosas ¿Cómo se hacía? Por ejemplo Los egipcios Para los egipcios Un problema muy grande Para sus pirámides Sus pirámides Están sobre Sus egipcios Totalmente horizontales Entonces Una de las estrategias Para garantizar La horizontalidad De un terreno Es Hacer una zanja Alrededor de él Y llenarla de agua Y el agua Genera un nivel El agua está quietecita Y sobre ese nivel Sobre el nivel Del agua Se corta Se corta el terreno Y ahí queda La parte horizontal O sea El agua Va a ser nuestro instrumento Para hacer el nivel Del terreno Digamos que ya está horizontal La verticalidad Para la verticalidad Existe Algo muy bonito Un efecto físico Muy chévere De este planeta Y es que Atrae los objetos Muy pesados Entonces existe Un instrumento Llamado La plomada ¿Cierto? Que hay una Que hay una plomada Muy ecológica A partir de una batería Una batería Entonces Ahí está Esto igual Lo hemos tratado Lo hemos hecho En colegios Y todo Especialmente como para eso A meternos en problemas A todos Como muchachos Y todo Entonces listo Porque aquí hay un efecto Muy bonito Que se le llama El efecto de la gravedad Que hace que esto quede así ¿Cierto? Esto no Hay algo que le pasa Que está aquí Que hace que esto Caiga Pues si yo lo suelto Va a caer Hay algo ahí ¿Qué es? Se llama gravedad ¿Cómo funciona? Ahí estamos todavía En esa ¿Cierto? Está la gente todavía Trabajando en ese cuento No Que es que el espacio-tiempo Es curvo Hay un montón de cosas ahí Bueno Está ahí Todo el mundo se ha metido En este problema Ese problema es Antiguo Desde Aristóteles Y todo ¿Por qué los objetos Cuando yo los suelto Caen? Ese problema es Mejor dicho Ahí se Pero es como uno Con los chicos Ahí se queda uno Un buen rato Tal vez por eso Le pusieron gravedad Porque el problema Es muy grave De resolver Muy grave De resolver Bueno Supongamos Que saben ¿Qué es la gravedad? Entonces la gravedad Hace que esta cuartita Genere una línea Totalmente vertical Entonces como Lo hacían Nuestros cuerpos antiguos Lo que hace uno Es Estirar la mano O cerrar Entonces como uno Y mirar aquí Si el palo Coincide con esta cuerdita En ese sentido Entonces yo te digo Listo Supongamos que está bien Luego Tengo que mirarlo Desde otro Aquí me dice que Listo Está vertical O sea no está Inclinado para acá Ni para este lado Pero Todavía no sé si está Como voy hacia atrás Como voy adelante Entonces ¿Qué tengo que hacer? Tengo que Ponerme aquí 90 grados Y hacer el mismo ejercicio Y mirarme Está inquinado Hacia este sentido Entonces Ah lo corrijo O lo Lo muevo Lo clavo mejor ¿Cierto? Entonces listo Ya tengo mi Mi Nomon central O sea el centro De mi observación Ahí va Pero listo Otro problema Necesito hacer un círculo ¿Cómo lo hago? Ideas ¿Cómo hago con un círculo? Ahora tengo que hacer un círculo Alrededor de este nómulo ¿Cómo se haría? En la antigüedad Nada que compás ¿Con qué lo haríamos? Con una cuerda Con una cuerda ¿Cierto? Amarramos una cuerda Andamos en trá Y trá Y le hacemos el Listo Muy bien Perfecto Tenemos el círculo No lo vamos a añadir aquí al piso Supongamos que ahí está Listo Ya vamos Ya vamos Resolviendo problemas De pronto Ahorita lo estamos viendo Como muy rápido Pero la idea es Esto Aquí Incluso es muy bacano Porque es medio teórico ¿Cierto? Pero si uno lo va a hacer De pronto Si alguien tiene una pinca O en la terraza O en algo Ya se van a poder En la tarea De hacerlo en el terreno O sea Hacer geometría O sea La medición de la tierra Que es Nombre geometría Ahí se van a ver Los problemas Bien bacanos Que es lo bonito Se van a poner a Trabajar esto Está listo Ahí va Tenemos Otro problema Como es un observatorio Necesitamos orientarlo Necesitamos saber Dónde queda el norte Dónde queda el sur Dónde quedan los puntos Canales En el lugar donde está Para poder Que esas alineaciones Nos coincidan Y que Podamos después Tener y predecir Como sacerdotes El sol va a salir Mañana por allá O el sol Va a entrar Por esa ventana Mañana Lo predigo ¿Cierto? Que es lo que hacían ellos Lo que ya habían hecho Esto Entonces Listo Una de las Tantas maneras De poder resolver Este problema De encontrar el norte Y el sur Es con el mismo sol Entonces Que hay que Un día cualquiera Usted va Puede ser Con el mismo círculo Que construyó al principio O hace un círculo Más pequeño Porque por ejemplo Supongamos que Si el sol sale por allá La sombra ¿Hacia dónde va? Hacia allá ¿Cierto? Digamos En ese sentido Y a medida que el sol Va subiendo ¿Qué pasa con la sombra? Se va cortando Y va cambiando De dirección Es una cosa Muy bonita Que uno puede hacer Y es ver Cómo cambia La dirección De la sombra E incluso Las velocidades Ahí se da uno cuenta Que el sol Parece un carrito Que a veces acelera Y a veces Disminuche Ese tipo de cosas Entonces uno Con la sombra La sombra De este palito Acá Nos va a servir Para muchas cosas Entonces va a haber Un momento En que la sombra Se va a hacer más corta Y va a cambiar De dirección Luego está como Muy corta Y luego cambia de dirección Porque el sol pasó Y luego Se alarga Entonces vamos a utilizar Vamos a utilizar Ese efecto físico Que está sucediendo Y que es debido Al sol Que pasa todos los días Para encontrar La línea norte-sur Entonces No me importa la hora Yo hago mi círculo En un momento del día En la mañana La sombra Tocó la circunferencia En un punto Listo Yo sigo observando Y en otro instante Ya en la tarde Esa misma sombra Volvió a tocar Ese círculo En otro punto Y ya tenemos Tenemos dos puntos Tenemos esos dos puntos El de la mañana Y el de la tarde Lo marco ¿Con qué lo marco? Lo puedo marcar Con un par de De otras estacas Lo puedo hacer así Digamos que esto fue En la mañana Supongamos que Este círculo Y este fue en la tarde Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a unir esos dos puntos Voy a hacer una línea imaginaria Encuentro la mitad De esa línea Y la uno con el nómon Y esa dirección Es la dirección Norte-sur De mi observatorio Por esa línea Por la mitad De esa mitad Por ahí pasó el sol Al mediodía Como a veces No es tan fácil Determinar cuándo el sol Pasa exactamente Por encima De nuestras cabezas Una manera indirecta De hacerlo Es así A través de su sombra A través de la sombra De mi nómona Y me repito Sombra en la mañana Un punto acá Sombra en la tarde Otro punto acá La mitad Y el nómon Se conoce como En una sombra Se conoce De la línea miridiana O sea Cuando el sol Llega a lo más alto En el cielo Y empieza a bajar O sea Lo que define Lo que llaman La mañana Y la tarde Y este punto acá Más alto Es el mediodía Así lo encontramos Entonces listo Ya tenemos De cierta manera Nuestro observatorio En dirección Con la línea Más interesante Que es la línea Norte-sur Cierto Ya tenemos nuestro observatorio Línea norte-sur Con el sol Ayudados del sol Miren que el sol Aquí es como Nuestro compás Nuestro gran compás El sol y sus sombras Listo Otro problema Que viene aquí Y es esta otra línea ¿Cómo encontramos Esa línea? La línea Que se llama Oriente-Occidente ¿Qué de particular Tiene esta línea Con respecto a esta? ¿Qué de particular Tiene? Perpendiculares Perpendiculares O sea que hay un ángulo De 90 grados ¿Cómo hago un ángulo De 90 grados En el terreno? Sin escuadra Estamos en No me agrada Encontrar ese ángulo De 90 grados Entonces ahí volvemos A la sabiduría Ancestral ¿Cómo? A los grandes arquitectos Egipcios Esta idea Que les voy a mostrar Es de los egipcios De cómo ellos Encontraban El ángulo recto Y les invito a Que hicieron Muchas tirales Y perfectamente Se conoce Como la cuerda De los 12 nudos Que aquí Algunos compañeros Que llegaron A mitad Al principio Les pasó Una cuerda El que quiera Los despacio Y los comunes A tarea De construir una cuerda Que tenga 12 nudos A igual distancia Entre ellos Resulta Que esta cuerda La tenían Todos los topógrafos Egipcios O sea los constructores Lo manejaban Lo tenían ahí ¿Eso? ¿Eso? Voy a colaborar Un momento Con la muestra Por favor ¿Ustedes ellos Que hacían? Cogían Cuatro espacios Cuatro espacios Y Tres espacios Aquí Sí Ya Tres Tres espacios Cuatro espacios Y aquí se generan Cinco La primera Terna fitagórica Tres Cuatro Cinco En la cual En el Este lado En el tres Cuatro Aquí Se formó Un ángulo recto Eso fue lo que Vio Pitágoras Cuando hizo su viaje A Egipto Tomó esa idea Y la generalizó Y conocemos No lo conocemos Como el teorema De los egipcios Sino como el teorema De Pitágoras ¿Cierto? Eso lo tenían Cada uno de ellos Entonces con esto Se llevaban al terreno Venimos Hagamos el ejemplo De cómo sería Sí En el suelo Hagámoslo así Poner aquí El tercino Entonces yo tengo La línea norte-sur Acá Entonces lo que hago Hago coincidir Uno de los lados Del triángulo Con la línea norte-sur Y entonces esta Es la línea Oriente-Occidente A 90 grados Con la cuerda De los 12 nubes Que está de aquí Tras ¿Sí? Y con esto También construían casas O sea El ángulo recto Nace así También se puede Construir una pared ¿Cierto? ¿Cierto? Aquí Aquí ya se construye Una pared a 90 grados ¿Cierto? Y yo por ejemplo Ya tengo una planta Y yo puedo pasar acá Y hacer la otra También a 90 grados Entonces ya tengo Una Obviamente Esta es una cuerda pequeña Es usada unas cuerdas grandes Según la construcción Pero era la misma Era mismo Usando la primera Perna pentagónica Como una plomada Antigua Sí, como una plomada Antigua Y con esto también Se construían las plantas De los templos Y de los edificios Como tal Con la cuerda De los doce nudos Que tampoco es fácil Ya es pues Hay que cogerle la técnica ¿Cierto? Porque hay que tener cuenta Que usted puede Se puede poner en ese ejercicio Que le pase una cuerda Y haga doce nudos A la misma distancia No es Tiene pues como su técnica De poderlos hacer Entonces digamos Que en ese rastreo Porque es todo esto Que estuvimos trabajando Es un rastreo histórico Que hemos hecho Varios compañeros Y todo Y que hemos estado pues como Tratando de difundir Hemos encontrado Que esto es Digamos como lo más Cercano al ángulo recto Que hoy en día Conocemos Que utilizaban los antiguos Y que ha pasado ¿Listo? ¿Listo? Con la cuerda de los doce nudos Tenemos el ángulo recto ¿Listo? Ya tenemos la línea Oriente-Occidente Ya tenemos nuestro observatorio ¿Cierto? Ya puedo poner Sobre esas líneas Un par de nudos O sea estos Por ejemplo Puedo poner Uno en el norte Otro en el sur Ya digamos Que trazamos la línea Oriente-Occidente Entonces tengo Uno en el oriente Y otro en el occidente O sea ya tenemos Nuestro Puede ser Si es un templo O simplemente Es un observatorio Como tal Porque para poder ser Un observatorio Y poder hacer digamos Medidas U observaciones Lo primero Es que tiene que estar orientado Y ya con este ejercicio Pues que hicimos Ya está orientado Y ya a partir de ahí Voy a poder registrar Solsticios Y equinoccio ¿Cierto? Ya puedo empezar a mirar Esas salidas Y cuestas Del sol En el El 21 de junio ¿Crees que voy a hacer? Yo estoy aquí En el centro De mi observatorio Y yo estoy viendo Que el sol Está Digamos que ese es el norte Hacia afuera El norte Al fondo es el sur Entonces yo siento Que el sol se está moviendo Usted puede registrar El solsticio La máxima Movimiento hacia el norte Entonces listo Yo estoy aquí En el centro Le digo a mi otro compañero Que está allá Que vaya Con el nomo Se vaya moviendo Y el día de la mañana A las 6 de la mañana O a la hora que salga Mi gratitud Ahí bueno Yo veo que salga el sol ¡Pum! Marque Marque el nombre Entonces que estén alineados Con la salida Del sol Al fondo Y va el año Pasando El sol Se va moviendo Se va devolviendo Pasó por la línea Pasó por el día El equinoccio Incluso confirmo Si esa línea Que yo hice Con el Recuerden Los dos en nudos Si coincide Con la salida Del sol El día del equinoccio Si no la cambio ¿Cierto? Porque esto Es el trabajo De alineaciones No es que Uy La gente Dale un día Para otro Y que van a estar Tesos No Ellos Año tras año Fueron puliendo Sus medidas Sus observaciones Si no Que hoy en día Nos quedamos Ya con el producto Final Ya la alineación Perfecta Pero eso es un trabajo Me comentaba Incluso un arqueólogo Que estuvo Hace poquito Aquí en Medellín Me contaba En Yucatán Hay muchas pirámides Destruidas Y mal hechas O sea Que fueron ensayos Y errores Lo que ellos Puestan poco Para que A la primera Les saliera bien Entonces Que incluso de ahí Sacaban para la que Les quedó Ya alineada Entonces lo mismo El sol Se va moviendo Hacia el sur Y llegó Muy al sur Marcos Solsticio de invierno La alineación De este nomón central Con este Listo Por allá sale Entonces ahí empieza Lo que yo decía ahorita Lo dirá Entonces ya aquí ¿Ya qué hago? Construye una casa Y aquí pongo una ventana Entonces el día Que el sol Pase el sol El rayo del sol Pase por esa ventana Es porque es el solsticio De invierno Entonces empieza uno Como a A crear esos lugares Como sagrados De camino del sol ¿No? Sí Que digamos Lo que si uno mostró Ahorita las construcciones Que entraban por Las ventanas Que entraban por eso Ellos hacían Todo esto Todo esto Sí Lo que se tiene Lo que se tiene Digamos Como estudiado Es que ellos Debajo de cada uno De esos templos Había algo como esto Un trabajo de observación Previa De salidas y puestas Del sol O sea Esto era principal Que quien tenía Este conocimiento De sacerdote O sea Las altas jerarquías Ya sabían Este tipo de cosas Ya sabían Por donde se movía Y cual era O sea Porque si yo tengo esto Yo ya lo hice Ya lo he hecho Una o dos veces Que ahorita Vamos a Ya puedo hacerlo Incluso hasta medio Mecánicamente Listo Vamos a construir Un templo allí Yo les digo Yo les digo Como Porque yo soy el único Que sé como se hace Yo simplemente Compa los palos y las piedras Y yo les digo como Por eso soy el que manda Y soy el sacerdote Soy el que predigo los eclipses Y soy el que sé En que sol estamos Sé cuando van a cosechar Y cuando van a sembrar Porque conozco Los caminos del sol Porque soy hijo del sol Entonces es como la Como toda la Digamos Como lo que ellos Empezaban a decir Entonces los demás decían No si este señor sabe Sabe con la serie Así que creele ¿Veo? Hay que seguirlo Bueno entonces Aquí A ver Esta es una Foto que Entonces Bueno aquí está Un poquito como Eso Las Los movimientos Los movimientos del sol De las diferentes Épocas del año Que uno puede ir Registrando con el Nomón Central Todas esas líneas Todas esas camiones De eso que en el cielo Este nomón Este nomón Funciona como Reloj de sol Como calendario ¿Cierto? Puede predecir Los movimientos del sol De la luna Porque yo también Aquí estoy trabajando Con el sol Pero yo puedo hacer Un trabajo Igual con la luna Sino que la luna Es más difícil Seguir la luna Es muy complicado Por eso le digo Que la mayoría De los observatorios Son solares Porque el sol Se mueve Prácticamente igual Un año La luna Se mueve igual Cada 18 años La luna Se repite El día Por ejemplo El sábado pasado Que la luna Llena ¿Cierto? El sábado Esto fue 28 ¿Cierto? ¿Cuánto Puede hacer Un 28 De septiembre Luna llena Dentro de 18 años? El ciclo de la luna Es un ciclo muy largo Tiene un ciclo corto Que es el mes De 29 días Que es el que Rige el mes Por eso los meses Duran eso El año dura Por el sol El año Nosotros duran 365 días Con el sol Porque el sol Se demora 365 Yo empiezo a contar Que así nacieron La mayoría de los calendarios En el mundo Es con los hosticios Ah yo estoy El sol se me detuvo Listo Cuento Empiezo a moverse Empiezo a contar Uno, dos Cuando el sol Vuelve a estar acá Donde yo empecé a montar Se demora 360 días 365 Y un poquito ¿Cierto? Y ahí también viene La idea De por qué El transportador Tiene 360 grados Porque no tiene 10 grados Ni 20 O sea A quien se le ocurrió Que un transportador De tener 360 grados Porque no ve Uno más pequeño Más sencillo O no aprender mejor Por así decirlo Como dirían los chicos Y es por eso Porque antes Obviamente no existía La exactitud Que hoy en día Incluso la misma vida Nos exhibe Pero Los antiguos Contaban Cuánto se demora El sol En el puente Y les daba 360 Entonces dividieron El círculo En 360 grados ¿Grados por qué? Porque pensaban Que el sol Se movía Sobre una especie De escaleras Entonces Bajaba una grada Cada día Ya viene la palabra Grados Una grada Cada día Día a día Entonces Ahí volvemos Esta foto Esta foto Es de un observatorio En Turquía Donde hicieron eso Tomaron una foto Del sol Durante el año Durante todos los años Sobre todo En sus épocas Más extremas Entonces aquí están Solsticios Aquí se puede decir Que puede ser Solsticio de invierno Porque miren que El camino del sol En el cielo Es muy corto O sea que Las horas de luz Son muy pocas Eso es Turquía Es de la actitud Usted puede decir Que el sol sale Tipo 9 de la mañana Y se oculta El 3 de la tarde Y antes de las 3 de la tarde En adelante Noche Solsticio de invierno Miren que El camino del sol En el cielo Es muy corto El día del equinoccio Equinoccio es Igual Igual día Igual noche Eso pasa En todo el planeta Es igual para todo el mundo Y miren el solsticio De verano Miren todo el tiempo Todo el camino Que está el sol En el cielo Entonces ahí se puede decir Que el sol sale A las 3 de la mañana Y se oculta A las 9 de la noche En esa latitud Están altas Tan en tan Extremos son los cambios Que en el polo norte Los días son de 6 meses Y las noches son De otras 6 meses Que es digamos El caso extremo Entonces ahí digamos Como una Una muestra Como de ese Caminar del cielo Que uno puede Encontrar aquí Aquí les voy a mostrar Una Una crónica De un círculo Que hicimos No es el primero Que hicimos Que tenemos como registro De Hicimos por ahí En San Pedro En una finca De un profe Que estaba Ella tenía el terreno Ella tenía el terreno Plano pues Mucho tiempo ahí Caminando sobre él Todo el tiempo Aplanándolo lo más posible Y nos llamaron Otro Bueno vamos a poseer Círculo solar Entonces Aquí estamos Como toda la tribu Por así decirlo Ya miren Aquí por ejemplo Está haciendo La primera La zanja Hay un nomón central Y la cuerda Haciendo la zanja Mira aquí está Esta foto Dice mucho Aquí está la persona Teniendo el Teniendo el Nomón central Y el otro Allá Rayando en la tierra Haciendo geometría Marcando en el suelo Haciendo ese círculo Como les decía Una cosa es decir Otra cosa es empezar A trabajar Y a trabajar Bueno Ahí estamos Ahí está pues Como toda la gente Incluso tengo pues Como una Con tiempo El tiempo Les puse pues Como Hay que hacerlo con calma No haya paz La idea es hacerlo Pues como bien Y los problemas Que se van dando Aquí están las alineaciones O sea lo que hicimos ahora Lo que les mostré ahora Norte, sur, oriente, occidente Entonces se marcan Y aquí está la cuerda De los dos nudos Ya la que está Obviamente muy grande Para el terreno Porque está Un terreno ya más grande Entonces aquí está La cuerda De los dos nudos Para hacer el ángulo Rejo La tratamos de hacerlo Con las herramientas De los antiguos O sea Nada de transportador Nada de copal Nada de escuadra Nada de eso O sea Como en las Puertas Panos Lo que había por ahí ¿Cierto? Entonces aquí está Aquí está el profe Con el nómulo central Mirando los palos Derechos ¿Cierto? Verticales Todo ese tipo Porque el primer ejercicio Que hicimos De garantizar el nómulo vertical Hay que hacerlo Con cada uno de estos Pues para que queden Las cosas bien Digamos Vía lineadas Bien hechacitas Por ejemplo Hay una cosa muy bonita Que pasa con la tierra Si usted no la Si usted deja el círculo así La tierra está viva Y tiene una cosa Que se llama la erosión Y usted los dos días O los tres días Ya no está el círculo Porque la tierra se mueve La tierra cambia Ustedes una manera De permanecer un poco El círculo Es que lo llenamos De piedras Para demarcarlo A que no se nos fuera a perder Con los cambios De la naturaleza Entonces ahí está Ahí están Mirando todas las Alineaciones Demarcando el círculo Como tal Cada una de las líneas Y ya al final Quedó algo como esto La línea Con la línea Norte-sur La línea de occidente Pues ahí no está Pero ya después Se demarcó Ahí no está Pero si están Los palos Que marca la línea De occidente Aquí están Los nómulo Perdón A este lado A este lado Y las alineaciones Que ya estaban Previamente pues Marcadas Línea norte-sur La línea De los equinoccios Esta que les estaba Mostrando ahora Y El profe ya ha marcado Una vez El día del equinoccio La luna llena Una luna llena Entonces Como no tenía Como hacerlo Puso un ¿Dónde se sienta? Sí, tenía Un asiento de madera Y lo puso Entonces por ahí salió La luna llena El día del equinoccio Que también es una cosa Muy particular Que un día del equinoccio Hay una luna llena Bueno Hay cosas Muy importantes Ahí Ahí están Todas las alineaciones Como tal Todas ahí Demarcadas Eso uno lo puede hacer Es un trabajo Que uno puede hacer Tranquilamente Durante un año Es como De darse a Entregarse como Al cuento de la observación Y dejarse sorprender Por el sol Lo que les decía ahora Vivir Vivir ese conocimiento Construirlo Pero acá en el streaming Pregunta Que se puede hacer A cualquier escala O que si hay una Medida mínima Reglamentaria No A cualquier escala Se puede hacer A cualquier escala Lo hemos hecho En una hoja de blog Lo hemos hecho Hasta en una hoja de blog Yo lo tengo En un cartón baja ¿Cierto? Uno lo puede hacer Hay una cosa Que no les he hablado Pues mucho aquí Y es que Uno puede hacer Demarcar sobre el círculo solar Las posiciones de las sombras Durante un día Y eso va a generar Aquí Una serie de curvas Como la que vimos Ahorita en la foto Era El día del equinoccio Da una línea recta O sea que el sol Se moviera como En el centro de justicia Da otra curva Para nosotros Es una parte Es como un indicio De las Lo que llamamos Las curvas cónicas O sea la hipérbola La parábola La elipse Parte de eso Creemos Bueno Aunque también nos han dicho No Los antiguos No se fijaban en eso O sea ellos no Tampoco iban tan allá Nosotros estamos muy contaminados Pues por la modernidad Y por esto ya Pues que ya sabemos Ciertas cosas Pero creemos Que es una pista Una manera de vivir De encontrar O de dibujar Con el sol Las curvas cónicas La hipérbola De mí Se la parábola Ahí La línea recta Si uno hace este El ejercicio De ver la sombra Durante el día del equinoccio El 21 de septiembre O el 21 de marzo Va poniendo una piedrita Una piedrita O hemos puesto Que hasta canicas Ahí Y usted uno de los puntos Al final del día Mira que curva le dio O cualquier día del año Que pasa con esa ¿Será que esa curva Es la misma Al otro día? El sol Hará esa misma curva Al otro día Este tipo de preguntas Se van dando aquí La otra vez Listo Yo tengo la sombra Del sol El nómo Y la sombra del sol Y quiero medir ángulos ¿Cómo medían ángulos antes? ¿Cierto? ¿Cómo se medían Ese tipo de ángulos? Hoy en día Tenemos las funciones Lo que llamamos Las funciones trigonométricas Que sí No poseen otra gente Pero es que antes No existía eso ¿Cómo hacían para medir ángulos? Ya vimos uno Un ejemplo El del ángulo de 90 Claro que me quedé Con ese lado del triángulo Porque si uno mira Los otros dos ángulos Es otra cosa ¿Y ahora por qué? ¿Cuánto suman Los ángulos interiores De un triángulo? ¿De dónde vendrá eso? ¿Por qué? La respuesta está aquí En el círculo solar Ahí como tareas Ese círculo solar Pues si no Porque no quiero Ponerlo más técnico Aquí hay mucha geometría Y es parte pues Como de una de las Estas que estamos utilizando Para enseñar geometría En los colegios Aquí hay mucha Pero mucha geometría Esa primera geometría Que nació con Uclides Y con toda esta gente Aquí no puede encontrar Esas relaciones trigonométricas Las proporciones Un montón de cosas Ahí ¿Por qué? El ángulo tiene ¿Por qué los ángulos interiores De un triángulo De un triángulo cualquiera Es 180 Es por esto Por aquí Por aquí se encuentra El número pi También aparece aquí El número pi Tienes Es de Hace menos En mil años Es de los babilonios Es de los números Más antiguos Que existen El número pi Entonces es muy interesante Bueno Aquí hay otro observatorio También en San Pedro O sea Se va como Contaminando Todo el mundo Con esto Aquí hay otro observatorio Ya este Aquí por ejemplo Está la foto De la salida del sol El día del equinoccio Visto desde aquí Aquí al lado Está el camino Y hay una Sala cerca Entonces yo estuve El día del equinoccio Estuvimos como tan de buenas A la hora Porque no pensamos en eso A la hora de hacerlo Pero estuvimos tan de buenas Que el día del equinoccio Y nos sirvió de marca Para los siguientes años Es que el día del equinoccio El sol sale exactamente Por este ángulo Que hay entre este Y esta barra Entonces el día Que el sol Sala por ahí Es el día del equinoccio Estuvimos de buenas Porque no pudimos haber Hecho un poquito más Y nos hubiera tapado La Esa barra Nos hubiera tapado El día del equinoccio Pero bueno Estuvimos de buenas Que justo en el ángulo Sale el sol ahí En el horizonte En el municipio de marca También Bueno Aquí ya hemos hecho Lo que les decía Eso se va contagiando En algunos Los colegios Sobre todo En el colombo francés En la estrella Hay uno Hacemos uno En Mirandota En una vereda Con unos niños Hacemos nosotros En una terraza Ahora nos enfrentamos Con el problema De que a pesar De que es una vereda Es muy montañosa No he encontrado No había nada plano Entonces resulta que En el colegio Uno de los edificios En el colegio Tiene una plancha Entonces Pero que hagamos La plancha Entonces estrategias ¿Cómo hacemos el círculo? No podemos Obviamente hacer marcas Entonces a ellos mismos Se les ocurrió Hacerlo en piedra Entonces como estaban Construyendo otra cosa Ahí en el colegio Sacaron un montaje Grava Y con eso Denimitado en el círculo Y las líneas Norte, Sur y Oriente, Occidente Están con unas cuerdas Amarradas A unas piedras Eso lo hicieron ellos Porque yo Así como a ustedes Les pongo los problemas Y que ellos lo decidan Cómo lo resuelven Vean Quitamos un ángulo recto Cómo lo hacen Con ellos Si lo hicimos Ahí si Lo voy a decir No lo hice con la cosa De los no saludos Porque la función Fue de ellos Usaron la escuadra Pero bueno Parte pues Como también De dejarlos Hacer Que vivan La experiencia De construir cosas La universidad nacional En Bello En otro colegio En una terraza Aquí ya fue pintado Es pintado Como tal Pero hay diferentes Parque explora Afuera del parque explora Cuando vuelvan Cuando pasen por ahí Van a encontrar Ese círculo solar Afuera del parque explora Ahí nos reunimos nosotros Digamos la tribu A medir cosas Y todo Aquí estamos Aquí por aquí Se llaman tertulias Alrededor de ese círculo Esto fue el día De exorcibio Munio Nos sentamos A ver La salida del sol Madrugamos ¿Cierto? Y ahí nos sentamos Ahí a conversar Ah no perdón Esta es la puesta Esta es una puesta Porque esta es el occidente Perdón Nos sentamos una tarde Y a ver la puesta del sol Y ahí nos sentamos Incluso ahí también Nos reunimos El día del tránsito de Venus En el círculo Porque por ejemplo También es interesante Registrar ahí Por donde fue el tránsito Por un equinoccio O entre estos Donde fue Ese tipo de cosas Ese tipo de cosas Por ejemplo Con el calentable de luz Es lo que a los mayas Le va a dar Uno de sus calendarios Más importantes Ellos tienen que ir Y ellos se fusionen Esto mismo Pero no con el sol Sino con Venus Más complicado todavía Pues ya es Ver un puntito Bueno Esto se ha ido Tan lejos Que Ya ha llegado Este Ibagué En Ibagué Y ahí Un compañero Pues de nosotros Para que yo no Tocco de animación Esto Se ha movido Pues ha estado En otras partes Del país Y ha llevado Pues como decimos Nosotros La idea ¿Cierto? El proselitismo Celeste Por así decirlo Entonces Se han hecho Otros círculos Solares En Ibagué En Pasto Aquí por ejemplo Hay una cosa muy bonita En Pasto Y es que se hizo El día del equinoccio En septiembre Esta foto es muy reciente Desde el nodo central Se tiraron Se tejió Se tiraron hilos A cada punto Donde quedaba la sombra Durante el día Entonces El sol sale por allá La sombra Hizo aquí Pongo un puntito A la media hora ¿Dónde va la sombra? Y después Con un hilo Se fue juntando Cada uno de esos puntos Entonces Hizo como un tejido Del sol Un tejido Del camino del sol Que es otra Objeción que uno puede hacer Es materializar Los rayos del sol Si porque uno Ve la sombra Y uno Ah si uno supone Que por aquí hay un rayo del sol Que pega aquí en el nó Y llega allá Y marca la sombra Pero que bonito Es poderlo materializar Y ver Entonces lo que les decía ahora Y ahí Y aquí se va a comenzar Con geometría Porque hay triángulos Y un montón de Y está el arte Después de pintar Porque es una cosa Que tienen los coquis Porque para ellos El sol es el telar El telar de la vida En el río En el libro del río Hay una cosa muy bonita Sobre los coquis Con respecto a eso El telar de la vida En Popayán También ha llegado Por ahí tenemos En dos con ellos Este sí Se puso la tarea De hacer el hueco Y todo Le dañan las escobas Los muchachos De las casas Y traerlas para acá Vean que todos los monos Son grandes Estos fueron Para los de escoba En algún momento Y bueno Ahí ya está Esto mismo Las alineaciones Esta lo hicieron También hace poquito Tiene un mes Ellos hicieron Las alineaciones Previas Después lo tienen Que confirmar Los días que son El 21 de diciembre Tienen que ir a mirar Desde el plomo central Si el palo Que para ellos Se supone Que es el del 21 de diciembre Coincide exactamente Si no tienen que moverlo Acomodarlo Este es otro Ya es pintado Sobre una losa Entonces eso se va Como les decía Se va a contagiar Y ya como van a terminar Les voy a dar Un par de fotos Que me gustan mucho Y es Esta vez hicimos El día del susticio De invierno Desde el observatorio Que tenemos Desde el colombo francés Aquí se alcanza A ver un poquito El nomón central Y en el fondo Está saliendo el sol Muy al sur Estamos en las estrellas Aquí en las estrellas Estamos viendo el sol Allá muy al sur Saliendo Somos el 21 de diciembre Eso desde la noche anterior Con unos estudiantes Amanecimos Con fogata Con antes del cielo Con la noche Vivimos el cielo Y hasta que amanecimos A ver la salida del sol Y marcar Con el nomón Por donde salió el sol El día del susticio De invierno Y este Aquí se alcanza A ver El día Una vez El día de un equinoccio Que salió La luna llena La que les gustó A ver Que el profesor marcó Aquí lo marcamos Después En otro día La luna llena Y aquí el nomón central Marcando el punto De salida De esa luna llena Entonces Ahí está ¿Cierto? Se va mostrando Va mirando Como este observatorio Que es Digamos Puede ser muy sencillo Se puede ver muy sencillo Pero no lo es tanto Nos puede llevar a Muchas Pero muchas Muchas cosas También es así Que de este tipo De observatorios Y de sus observaciones Ya como para Mostrarles un poquito Sale una Un instrumento Astronómico Muy antiguo Que se llama La esfera al milar Que es la que está Aquí Hay una reproducción Que hice Hace mucho rato Que es eso Es un instrumento De más o menos De la escuela De Alejandría 500 años antes De Cristo Donde Se registra Uno puede Con este instrumento Ver por donde sale el sol Y se va a ocultar Según el lugar De paletas De donde no esté Es una pequeña reproducción Que hice De ese instrumento Se llama La esfera al milar Y eso viene De poder predecir Cómo se va a mover El cielo En diferentes partes Entonces es una Por si la ven por ahí Se llama La esfera al milar Bueno No es más Si no hay más preguntas O algo Me comenta No hay más preguntas Por allá Bueno Listo Si ¿Cuál es de esos Gamosos? Si Si Porque están Las aberturas Así como La demanda La madera Digamos Se pierde Eso Las columnas ¿Qué es esto? ¿Dónde estaban? ¿Ves? Incluso Esa era como La metodología De la conquista Donde había Un templo Se tumbaba Y sobre eso Se existía una iglesia ¿Qué pasa con El parque de Río? En el parque de Río Había un templo De los indígenas De aquí Que se Se dice que Entre el cerro El volador El cerro Otibara Y el cerro De Parque de Azúcar ¿Cierto? Ahí se forma un triángulo El centro de ese triángulo Es el parque de Río Y ese centro Es un punto sagrado Para los indígenas Ahí había Un templo Llegan los españoles Y ellos lo tumban Y ponen La iglesia La burra ¿Cierto? Es un punto neurálgico Si uno se para Lo bueno De estos puntos Es que Se vuelven Uno se siente diferente Cuando uno entra En una cosa de estas ¿Cierto? Cuando uno empieza A mirar y todo Y el parque De la burra Allá Me parece que es importante Desde ahí No puede ver muchas cosas Bueno, gente Hasta el metro Y muchas veces Lastimosamente Pero es un punto De mucha energía En la ciudad Ese Ahí en el parque de Río ¿Cierto? Es un punto muy Muy bonito Es por eso Entonces aquí Así Quedan los Quedan los huecos Solidificados Entonces sobre eso Se reconstruyó Lo que ven No traje Yo tengo la foto Pero no la puse ahí Pero si está Y con las alineaciones Y todo O sea Como quedó Está alineado El templo del sol Muy escar El sol famoso Parte de la La tarea es esa Retomar ese saber Antiguo De nuestros pueblos Y los de aquí Que veían Que pueblos Que tenían Que templos tenían Que hemos perdido Pues un poco De esa parte De esa tarea Es esa Y aquí En el valle De la burra Que también Da un punto Muy importante De observación Porque tenemos La montaña Nos pueden tapar Muchas cosas Nos pueden servir Para marcar otras Ah Por tal perfil Salió el sol hoy Por tal parte De la montaña Salió después Se ocultó por ahí Nos podemos usar Los perfiles Del valle de la burra Para hacer ese tipo De observaciones Bueno Bueno Gracias ¿Cómo? Vamos a hacer No hay Ah no Ahí está Yo pongo la tarea Yo les puse Rítica la tarea Mientras empezaba Y ahí Un poquito A poco Diciendo Es parte de las No pueden Por ahí Yo tengo Un par de páginas En unos par de blogs Por si de pronto Ellos pueden Ah yo lo limpo Ah ok Ah bueno Listo Perfecto Bueno Invitarlos Para terminar Invitarlos El jueves Que viene Alfredo Seguel Chileno Que está aquí Por motivo Del festival de cine Indígena Y va a hablar Del pueblo mapuche Historia Comunicación Y resistencia Eso es lo que hay El jueves Muchas gracias Por haber venido Que les haya muy bien Gracias